Bienvenidos a esta práctica en donde revisaremos cómo hacer un reporte con Power BI que es sumamente sencillo. Soy Javier Gómez y les comento que yo he presentado este reporte, así ya terminado como lo ven en pantalla, lo presenté en un taller y bastantes personas me han estado preguntando cómo es que lo hice, así que aquí les compartiré los pasos. Por cierto, yo considero que este pudiera ser un buen ejemplo de un reporte que cualquier persona pudiera realizar si es la primera vez que utilizan Power BI. Ya veremos cómo descargar la herramienta, si es que no la han descargado, veremos un resumen de las etapas principales de Power BI y cómo podemos visualizarlo, nos meteremos un poco más en lo que viene siendo el formato del reporte, de cómo interactuar con las visualizaciones y algunos tips que les vaya a proporcionar, así que vamos a verlo a continuación. Lo que lograremos ver al final de esta práctica es este reporte que se ve en pantalla, que cuenta con películas y shows de televisión desde el año 2000 hasta el 2020. Vemos aquí que tiene unos filtros, tiene la cantidad de películas y shows de televisión, aquí viene segmentado en un gráfico de pastel o de dona, podemos ver aquí el detalle de cada uno de estos, así mismo podemos ver el rating, podemos ver los top 5 países que tienen shows y películas, o en este caso títulos, y así mismo lo podemos ver por años, desde el año 2000, cómo fue la tendencia, cómo fue que se comportó hasta el año 2019, este reporte cuenta con datos hasta el inicio de 2020, ahorita ya veremos esta fuente de datos. Más que nada, antes de comenzar, si no cuentas con Power BI, puedes ver otros de mis tutoriales en YouTube sobre cómo hacerlo, pero una breve introducción a cómo descargarlo es muy sencillo, para descargarlo simplemente nos vamos a un navegador, nos vamos a este sitio, y desde este sitio, este enlace, podemos descargarlo desde la tienda de Microsoft, o bien podemos irnos aquí a esta opción, que es la que yo prefiero, y desde aquí, una vez le demos clic, podemos irnos al sitio de descargas de Microsoft, y descargar la opción que nosotros preferamos, en este caso, yo siempre lo descargo en inglés, es el idioma que yo prefiero utilizarlo, pero si tú prefieres utilizarlo en español, no hay problema. Una vez descargado e instalado Power BI, lo abrimos, y esta es la pantalla inicial que vamos a tener. El primer paso en todo reporte, es obtener los datos de esas fuentes, por ejemplo aquí, en esta pestaña de inicio, vamos a tener distintas fuentes, de las más comunes, pero aquí, pudiéramos obtener datos de distintas fuentes, también estas son de las más comunes, y aquí en More, pudiéramos ver las distintas fuentes que tenemos. No voy a entrar en detalle, de esto en este momento, debido a que es un tutorial introductorio a la plataforma, pero si tú tienes interés de ver, cuáles son esas otras fuentes, puedes darle clic aquí, y verlas. Ahora nuestra fuente, los datos que vamos a utilizar, yo los he obtenido de Kaggle.com, aquí lo podemos ver en pantalla, si nos vamos a Kaggle.com, diagonal datasets, o bien desde aquí, desde la opción de data, podemos ver distintas formas, de obtener datos aquí, de distintos tipos de investigaciones, que se han realizado, o distintas fuentes, de datos, para distintos propósitos. en este caso, lo que yo encontré, investigando un poco, voy a poner aquí Netflix, y hay un dataset, que nos muestra aquí, las películas, y shows de televisión de Netflix. Una vez lo abrimos, desde aquí, podemos ver que lo podemos descargar, pero si quisiéramos ver, qué es lo que contiene en sí, aquí en esta parte de abajo, podemos ver, más o menos, cómo sería este dataset, que contiene, un identificador, de lo que viene siendo, las películas, o shows de televisión, viene el título, viene el director, de esos títulos, viene quienes estuvieron involucrados, o el casting, viene de qué país, la fecha en que se añadió, el año en que se lanzó, el rating, varias cosas que podemos obtener, de este dataset, entonces si lo descargamos, y nos vamos aquí, a Power BI, este dataset, normalmente se descarga, en formato de texto, CSV, yo para propósitos, de esta práctica, lo he convertido, a un archivo de Excel, entonces lo vamos a, importar, como un archivo de Excel, aquí lo tenemos, lo podemos descargar, desde recursos, una vez lo tenemos aquí, antes de abrirlo, vamos a echarle, un vistazo, normalmente cuando descargamos, un dataset de Kaggle, tenemos, desde aquí, desde la cuarta fila, tenemos todos estos datos, lo que yo he agregado, y para, fines de esta práctica, he agregado un título, he agregado una descripción, y he agregado aquí, una fuente, en distintas celdas, de este dataset, y aquí por debajo, ya tenemos, la información, que queremos, si nos vamos, hasta la última fila, podemos ver, que son más de, seis mil filas, que contiene, este archivo, entonces, vamos a abrirlo, ahora sí, aquí en Power BI, aquí lo que estamos haciendo, es, nos estamos conectando, a este archivo Excel, aquí seleccionamos, de dónde queremos, o más bien, de qué hoja, aquí por ejemplo, viene el nombre del archivo, y viene el nombre, de la hoja, que estamos aquí obteniendo, y si nos fijamos aquí, tal vez, si es la primera vez, que utilizamos Power BI, no sea muy obvio, para nosotros, pero aquí normalmente, nos tienen que aparecer, el nombre de las columnas, que queremos, en este caso, no lo está haciendo, nos está poniendo aquí, columna, dos, tres, cuatro, cinco, ahora, por ejemplo, si lo cargáramos, que es lo que normalmente hacemos, vamos aquí en Load, o cargar, una vez se ha cargado, normalmente aquí, nos aparece el nombre, de la tabla, o de la hoja de Excel, y aquí nos aparecen, los nombres de las columnas, o los encabezados, en este caso, no lo hizo bien, y esto, se debe mayormente, a que, como veíamos, hace un momento, lo que viene siendo aquí, los títulos, al no encontrarse, aquí en la primera fila, nos está reconociendo, este título, como si fueran, los nombres de las columnas, entonces, nos conoce este, como una columna, y aquí nos está poniendo, columna dos, columna tres, columna cuatro, y así sucesivamente, porque estas no tienen, nombres, de encabezados, si por ejemplo, si esto, estuviera en la primera fila, no tendríamos ningún problema, pero, no siempre es esta situación, en muchos casos, trabajamos con archivos Excel, en donde, estos, no van a estar, en la primera fila, van a estar en distintas filas, o en distintas columnas, y una forma muy sencilla, de remediarlo, sería convertir esto, a una tabla, ahora, que me refiero con esto, porque aquí estamos viendo, en sí una tabla, pero en realidad, no estamos definiéndola, como una tabla, en Excel, y esto nos es, de mucha ayuda, la manera, de hacerlo, es por medio de dos formas, seleccionamos cualquier celda de aquí, pudiéramos irnos aquí, a la pestaña de insertar, y aquí, va a decir tabla, lo seleccionamos, nos dice aquí, que va desde, la celda A4, hasta la celda, L6238, y aquí vamos a asignarle, este check, que significa, que tiene encabezados, o headers, que es esto, damos ok, y aquí, ya se nos generó, otra forma, de haberlo hecho, que es con un atajo de teclado, por medio de las teclas, de control, más T, en este caso, como ya lo realizamos, cuando estamos insertando aquí, cualquier tabla, aquí nos aparece, el atajo, control, más T, entonces, no hay mayor problema, con eso, algo que pudiéramos revisar, aquí también, es cuando creamos una tabla, aquí nos aparece, una nueva pestaña, de diseño, tenemos muchas opciones, aquí, que pudiéramos realizarle, a esta tabla, lo único que yo le realizaré aquí, es ponerle un nombre, de momento se nos puso, este por defecto, como tabla 1, le podríamos poner aquí, títulos, Netflix, por ejemplo, entonces, ya hemos cambiado el título, tenemos que guardar, este archivo, para que nos lo reconozca, ahora, cuando lo vayamos a importar, a Power BI, lo guardamos, ahora, estando aquí, en Power BI, vamos a eliminar esto, por cierto, esto, de las columnas, y todo eso, lo pudiéramos, corregir muy fácilmente, solo que en esta ocasión, no lo vamos a revisar, pero si quisiéramos hacerlo, nos vamos a ir aquí, a transformar datos, y es cuestión, de, borrar esas primeras filas, y pasar estos, como encabezados, es algo muy sencillo, que, ya vamos a revisar, próximamente, en otras prácticas, lo que haré yo, en este momento, es eliminar esta tabla, para importar, ahora sí, la tabla, que generamos en Excel, vamos a hacer todo de nuevo, vamos a importar el archivo, y aquí, ya podemos ver, que nos aparece aquí, esta tabla, y esta tabla, ahora sí, aquí viene, que son títulos Netflix, por cierto, aquí la marqué, algo muy común, que sucede, por cierto, es que, en ocasiones, seleccionamos, aquí, y queremos cargar, y no lo realiza, la manera de cargarlo, es ponerle aquí, este check, entonces, ya de esa forma, ya podemos definir, qué tablas vamos a cargar, y aquí ya nos aparece, correctamente todo, el ID, el tipo, el título, todo eso, lo cargamos, esperamos un momento, y aquí ya podemos ver, ahora sí, los títulos de Netflix, con todas las columnas, o campos, así se llaman, Power BIAR, esto que dice, Fields, se refiere a los campos, que es un término muy común, que se maneja en bases de datos, que por cierto, aquí, algo que se trabaja mucho, son con modelos de datos, si importáramos varias tablas, pudiera ser de distintas fuentes, podemos relacionarlas, y crear un modelo, en donde podamos hacer referencia, a otros campos, que se relacionan, de otras tablas, es algo que también, ya vamos a poder ver, en otras prácticas, de momento, vamos a trabajar, solo con esta tabla única, que contiene estos campos, estos campos, contienen distintos registros, de distintos tipos, pueden ser numéricos, de fechas, de textos, de varios, ahora sí, nos regresamos, aquí está, pestaña de reporte, como pudieron ver, me había cambiado, hasta de modelo, o de relaciones, y tenemos, otra pestaña de data, aquí en data, cuando lo seleccionamos, aquí podemos ver, que nos aparecen los datos, como los veíamos en Excel, podemos hacer análisis aquí, podemos revisar, podemos filtrar, hacer varias cuestiones sencillas, que cualquier usuario de Excel, pudiera conocer también aquí, de manera muy fácil, entonces, ya nos hemos conectado, al archivo de Excel, y algo que les quiero comentar aquí, que es una habilidad, que tiene Power BI, es que cuando alimentemos, el archivo de Excel, con nuevos datos, simplemente con actualizar, desde este botón, que se encuentra en inicio, el reporte de Power BI, se va a actualizar, con los nuevos datos, en un momento, vamos a ver un breve ejemplo, pero otra cosa, que también es de destacar, es que aquí, en este archivo de Excel, cuando convertimos algo, en una tabla, es como si ignorara, todo lo que esté por fuera, por ejemplo, si por alguna razón, aquí agregamos un dato, le voy a poner aquí, dato, dato, como un dato curioso, agregamos distintas cosas, aquí a alrededor, aquí, por ejemplo, cuando le agregue este dato, se crea una columna, y esta ya viene siendo, parte de la tabla, porque lo agrega a un lado, voy a deshacer este paso, pero, si agregamos cosas alrededor, no nos la va a tomar en cuenta, simplemente, lo que esté dentro de la tabla, entonces, si nos fuéramos al final, por ejemplo, y aquí, suponiendo, que hubiera, más títulos, suponiendo que los copio, los pego aquí, estos nuevos títulos, que he añadido, al momento de irnos a, Power BI, y actualizar, esto se hace en automático, van a aparecer, entonces, no hay mayor problema, y por ese lado, es algo, que, es genial, por parte de Power BI, que logre reconocerlos, pero, esto, solo es posible, si, si esta tabla, la, convertimos a, una tabla, entonces, la manera de saber, si algo es parte de una tabla, si una celda, es parte de una tabla, es, si vemos esta pestaña de diseño, con herramientas de tabla, ahora sí, sin meterme con más detalles, sobre Excel, es un gran tip, eso de, convertir, tablas de Excel, que las reconozca, como tablas, es una recomendación, con la que quería iniciar, y poner mucha atención en ello, ahora, lo que, sigue, normalmente, el proceso, es cuando nos conectamos, a una fuente de datos, o, a distintas tablas, los transformamos, y ese, es algo que hacemos, en el query editor, aquí, cuando presionamos esto, de transformar datos, en este caso, no requiere mucha transformación, este archivo, entonces, no vamos a realizar nada, por ese lado, la siguiente fase, se llama, modeling, data modeling, que es donde, pudiéramos realizar, ciertas estructuras, en el modelo, que está aquí, en este caso, como es una tabla única, tampoco, realizaremos muchos, esfuerzos, en esta parte, entonces, para este caso, no requerimos, ni transformar datos, ni trabajar en el modelo, vamos a irnos directo, a las visualizaciones, la primera visualización, que vamos a generar, es contar, todos esos títulos, de películas, y shows de televisión, la manera de hacerlo, vamos a generar, un cálculo rápido, que sería, por medio de expresiones, de análisis de datos, o bien llamadas, DAX, es algo muy similar, a realizar fórmulas, en Excel, ahora, en este caso, en Power BI, la manera de hacerlo, vamos a irnos aquí, a los campos, y aquí, en el título, de la tabla, vamos a darle clic derecho, y vamos a irnos, a nueva medida, o new measure, cuando realicemos esto, nos aparece aquí ahora, esta nueva pestaña, de measure tools, o herramientas de medida, y vamos a agregarle, un título, a esta medida, como los datos, están en inglés, y no los vamos a corregir, para esta práctica, vamos a ponerlo en inglés, también, por ejemplo, cantidad total, que sería, total, throw quantity, es igual, este sería, el nombre de la medida, que aparecería aquí, como un campo, una expresión, muy común, en lo que es, Power BI, es lo que viene siendo, el contar, hay varias expresiones, aquí para contar, que tienen distintos propósitos, en este caso, voy a utilizar una, que es muy sencilla, que es este, de count rows, que en sí, se refiere a contar, las filas, en una tabla, al momento de agregarlo, simplemente le definimos, de qué tabla, proviene, ahorita, como estaban viendo, de las opciones, aquí le puedo dar doble clic, o puedo presionar, tab, desde el teclado, para que lo complete, o igualmente, lo podríamos escribir, y ponemos el paréntesis, seguido del paréntesis, vamos a agregar, ahora sí, títulos, Netflix, y también, pudiéramos presionar, tab, pudiéramos dar doble clic, o escribirlo, una vez, lo agreguemos, vamos a cerrar el paréntesis, y de esta forma, lo que estamos haciendo, es que estamos contando, las filas, todas estas filas, de esta tabla, aquí podemos ver, en la parte de abajo, que son, 6234 filas, nos devolvemos el reporte, la primer, visualización, que utilizaremos, aquí, de todas estas, que vienen, en este panel, de visualizaciones, estos paneles, se pueden colapsar, o expandir, desde esta parte, de arriba, normalmente, yo trabajo, con estos dos paneles, son los más comunes, trabajo, con estos paneles, expandidos, y este de filtros, lo colapso, y únicamente, cuando lo utilizo, es cuando lo expando, entonces, seleccionamos, aquí, lo que viene siendo, la primer visualización, de card, o tarjeta, una vez, la, le damos clic, nos aparece, aquí, esta visualización, en el canvas, en la lona, en, esta hoja, en blanco, que tenemos aquí, que por cierto, aquí le pudiéramos cambiar, el nombre, en lugar de página 1, le pudiéramos poner, por ejemplo, análisis, análisis, así nomás lo voy a dejar, es, el nombre que, prefieras, aquí, otra vez, seleccionamos, esta tarjeta, y de esta tarjeta, le vamos a agregar, el campo, de la medida, que generamos, que es este, de total quantity, lo vamos a agregar aquí, lo podemos arrastrar, y, aquí ya nos aparece, la cantidad total, de títulos, que tenemos, para, para este análisis, esta fue nuestra, primera visualización, y lo podemos acomodar, donde queramos, la segunda visualización, que utilizaré, en este caso, sería, la de, visualización, de pastel, o de dona, voy a utilizar, este de dona, en mi caso, los dos funcionan igual, simplemente, se representan, de forma distinta, para esta dona, tenemos aquí, otras áreas, que podemos agregar, por ejemplo, leyenda, detalles, valores, y tooltips, a qué se refiere, todo esto, vamos a verlo a continuación, el primero, es, aquí este de valores, por lo general, es la operación, que hemos generado, o puede ser, algún valor numérico, si estamos trabajando, por ejemplo, con valores de ventas, valores de producción, valores de costos, lo que sea, lo podemos arrastrar aquí, sin ser medida, en este caso, hemos generado la medida, para contar los, títulos, o contar las filas, que contiene esta tabla, entonces, lo agregamos aquí, en valores, y aquí de inicio, podemos ver que, es una dona, de un solo color, vemos aquí, que también dice, 6234, pero no hemos segmentado, qué es lo que queremos, que nos distinga, para hacer esto, tenemos que agregar, una leyenda, para que nos segmente, cuál sería la proporción, de ciertas categorías, en este caso, lo que vamos a considerar, aquí agregar, es el tipo, de título, cuando agregamos este tipo, aquí podemos ver, que los tipos, son películas, y tv shows, que es lo que vamos a analizar, y una vez lo agregamos, podemos ver, cuánto es el porcentaje, para películas, que es un 68%, y aquí también podemos ver, para los shows, cuando ponemos el más por encima, ya podemos ver a detalle, cuántos corresponden a películas, que son 4200, y para shows, casi 2000, entonces, es lo que estamos viendo aquí, este 2K, significa 2000, K representa 1000, la K, aparece cuando utilizamos, la interfaz, en inglés, si lo estás utilizando, en español, va a aparecer, como 1000, aquí, y aquí para 4K, representa, lo que viene diciendo, los 4200, pero lo redondea, entonces, esta es nuestra segunda, visualización, la tercera visualización, que quisiera agregar aquí, por mi parte, es agregar, la cantidad por rating, que es algo que veíamos, en el resultado final, para hacerlo, vamos a utilizar, este gráfico, que es el tercero, lo agregamos, y vamos a hacer lo mismo, vamos a agregar, este de total quantity, aquí en values, y vamos a agregar, este de rating, aquí en axis, axis se refiere al eje, en este caso, este es el eje, y podemos ver aquí, la cantidad, de títulos, por el, por la categoría, o el rating, la categoría de, ya sea la película, o, el show, de esta forma, lo podemos ver, de forma sencilla, este aquí, es el TVMA, es el que tiene, mayor cantidad, de esto, y aquí, hasta abajo, podemos ver, quienes son los menores, vamos a agregar, una tercera visualización, en este caso, utilizando, esta segunda visualización, por cierto, para la anterior, en este caso, como no tenemos, que segmentar, ni nada, pudiéramos haber utilizado, la primera aquí, y también, algo que, podemos considerar, es que si no nos convence, esta visualización, así que se, que se vea, de esta forma, de manera vertical, simplemente, con seleccionarla, y cambiarla aquí, pudiéramos verlo, de esta forma también, en este caso, voy a seleccionarla, y puedo seleccionar, la primera incluso, es exactamente, lo mismo, en este caso, ahora si, voy a continuar, con esta otra visualización, para esta, voy a agregarle, otra vez, la cantidad total, aquí en valores, y en este caso, voy a agregar, esto de country, aquí, en axis, y aquí, pudiéramos ver, por varios países, cuántos títulos, tiene cada uno, la cantidad, en este caso, como son bastantes, lo que pudiéramos, hacer, es considerar, el top 5, o el top 10, de los países, con más títulos, la manera de hacerlo, ahora si, lo seleccionamos, y expandimos, este panel de filtros, y aquí seleccionado, vamos a ver, que esta visualización, pudiéramos agregarle, filtros, aquí donde dice, filters on this visual, vamos a expandir, lo que viene siendo, esto de country, y aquí, pudiéramos ver, que hay tipos, de filtros, hay filtros básicos, filtros avanzados, y filtros top, top n, vamos a seleccionar, este que dice, top n, y aquí simplemente, vamos a agregar, que nos muestre, el top 5, el top 5, y en este caso, por valor, vamos a agregar, aquí este que dice, total quantity, vamos a ponerlo, aquí, una vez aplicado, esto de valor, y esto de top 5, aplicamos el filtro, y aquí nos aparece, los 5 países, con más títulos, ahora sí, ahora este valor en blanco, se refiere a aquellos países, que no tenían registros, esto es por ejemplo, si nos vamos aquí, a esta pestaña, de datos, buscamos ese campo, o esa columna, de países, aquí está, y si lo observáramos a detalle, vamos a detectar, en un futuro, que hay títulos, que no cuentan con países, por alguna razón, este dataset, no cuenta con países, en ciertos, de estos títulos, es algo, es algo que, ya, es por parte de nosotros, analizar, por qué no tiene, cuando estemos utilizando, una fuente de datos, de nosotros, que nosotros, estemos investigando, que queramos analizar, por qué, aparecen aquí, países en blanco, en este caso, sin meternos, a mucho detalle, yo voy a, omitir, esos países, que no tengan registros, o que estén en blanco, y la manera de hacerlo, es, aquí, otra vez, ya tenemos estos países, vamos a volverlo, agregar aquí, en filtros, de esta visualización, ya tenemos aplicado, hasta aquí, se dice, top n, pero, otra vez aquí, vamos a agregar, otro filtro, para lo mismo, para country, pero en este caso, vamos a utilizar, pudiéramos utilizar, este filtro básico, y simplemente, con seleccionar, todos, seleccionamos todos, y omitimos, este de blanca, de esta forma, estamos diciendo, que, que nos considere, todos los países, de hecho, aquí ya me lo considero, todos los países, que no sean blanca, que no tengan registros, entonces, de esta forma, ya podemos ver, aquí, que nos quita ese de blanca, y ahora sí, nos pone, quienes son los países, esos cinco países, con más títulos, Canadá, Japón, Inglaterra, India, y Estados Unidos, aquí lo estamos viendo, vamos a ajustar un poco, esta visualización, la última visualización, que voy a agregar, va a ser igual, va a ser, como esta segunda, y aquí, vamos a analizar, por año de lanzamiento, agregamos la cantidad total, y aquí, este de Release Year, significa año de lanzamiento, lo agregamos en el eje, y aquí, algo similar sucede, podemos ver, que hay películas, desde 1920, hasta el 2020, solo que, para este caso, queremos analizar, esos títulos, desde el 2000, al 2020, pudiéramos aplicar, aquí, un filtro, a esta visualización, pero, en realidad, si queremos, que todo, el reporte, contenga, únicamente, películas, desde, o títulos, desde el año 2000, al 2020, no vamos a aplicar, un filtro, a la visualización, vamos a aplicarlo, aquí, por debajo, podemos aplicar, el filtro, en esta página, que es esta, o, pudiéramos aplicarlo, en todas las páginas, en dado caso, de que queremos agregar, más páginas, donde, solo queremos analizar, películas, o títulos, de 2000, a 2020, vamos a agregarlo, aquí, en esta página, primeramente, simplemente, arrastramos, aquí, este de release year, aquí, en filtro, de esta página, y aquí, donde dice, filtro avanzado, dejamos esa opción, y aquí, vamos a seleccionar, la opción, de es mayor, o igual que, seleccionamos esa opción, lo que significa esto, es que, cuando, si ponemos aquí, 2000, simplemente, nos va a filtrar, todo aquello, que contenga, desde 2000, a 2020, todo lo demás, lo va a ignorar, aplicamos el filtro, y como lo hemos aplicado, en filtros de esta página, se aplicó en todos, aquí podemos ver, que cambió la cantidad total, podemos ver, que algunos otros, también cambiaron, y esto es debido, a que simplemente, va a considerarnos, como les comentaba, todo aquello, que sea, desde 2000, a 2020, aquí en 2020, tiene pocos, registros, y esto es debido, a que este dataset, fue obtenido, desde enero, del 2020, entonces, no tiene tantos, registros aquí, algo que, destacar aquí, es que estos filtros, normalmente, se utilizan, a nivel de desarrollo, en este caso, el que esté generando, este reporte, normalmente, utiliza estos filtros, pero para los usuarios, es recomendable, agregarle filtros aquí, que pueden utilizar, esto es muy común, hacerlo, por medio, de slicers, o segmentadores, por ejemplo, aquí desde visualizaciones, agregamos un slicer, y suponiendo, que quisiéramos, ponerle aquí, también el año, de lanzamiento, aquí aparece, ese slicer, con año de lanzamiento, y desde aquí, pudiéramos ponerle, que nos filtre, o que nos muestre, por años, en específico, por ejemplo, aquí pudiéramos, ponerlo desde, 2010, a 2020, y aquí, nos muestra, únicamente, desde 2010, a 2020, en todas las visualizaciones, nos muestra, cómo se comporta, o si nos vamos, desde 2000, a 2010, también nos analiza, eso en específico, estos slicers, se pueden cambiar, también la forma, de mostrar, desde aquí, desde esta parte superior, podemos ponerlo, como lista, como drop down, entre otros tipos, de segmentadores, que podemos utilizar, en este caso, vamos a utilizar, este de between, o entre, que es un rango, desde 2000, hasta 2000, también, si hubiéramos preferido, que nos muestre, todos los años, y desde aquí, filtrarlo, como slicer, la manera, de, hacerlo, sería, omitir, esto que hicimos, pudiéramos ponerle aquí, que, en este filtro de la página, con este borrador, limpiamos el filtro, y ya podemos ver, toda la información, todos los datos, que tenemos, pero únicamente, si queremos mostrar aquí, desde 2000, a 2020, lo podemos hacer, esto, le da la habilidad, al usuario, de que si quisiera considerar, ver los datos, anteriores, a otros años, lo pudiera realizar, para fines, de esta práctica, yo voy a seguir, considerando aquí, el mismo filtro, que habíamos agregado, únicamente, que nos muestre, esos títulos, desde el año, 2000 en adelante, aplicamos este filtro, simplemente, quería mostrarles, diferencias, entre, los slicers, y los filtros de aquí, vamos a omitir, o vamos a colapsar, este panel de filtros, y ahora, una vez agregadas, todas estas visualizaciones, vamos a pasar a, darle, un formato, que es el resultado final, que veíamos anteriormente, para eso, lo que yo haré aquí, es duplicar, esta página, para ver la diferencia, con respecto a esta página, con el resultado final, lo duplicamos, cuando lo duplicamos, aquí aparece, por ejemplo, esta página, la voy a poner, con formato, igualmente, no tenemos que duplicarlo, lo podemos continuar, desde aquí, yo simplemente, quiero mostrarles, las diferencias, que vamos a notar, desde, un reporte sin formato, a un reporte con formato, lo primero, antes, de proceder, a darle colores, a las visualizaciones, al fondo, todo eso, quiero destacar, que aquí, desde view, o vista, pueden considerar, utilizar temas, predefinidos, por ejemplo, aquí este reporte, está utilizando, este diseño, pero, podríamos utilizar, cualquiera de estos, podríamos utilizar, este por ejemplo, de bloom, nos agrega, estos colores, podríamos agregar, este otro, nos pone, esos colores, desde, cada visualización, podríamos ocultarle, el fondo, ponerle otro color, de fondo, que es algo, que ya veremos, a continuación, aquí, lo que yo realizaré, vamos a utilizar, este por ejemplo, este que se llama, innovate, es uno por defecto, desde aquí, vamos a proceder, a darle, color, a este reporte, un color que nosotros, queramos, primeramente, para, lo que viene siendo, el fondo, este color gris, oscuro, tenemos que seleccionar, aquí, cualquier parte del fondo, o presionar escape, desde nuestro teclado, y seguido, aquí, desde el panel, de visualizaciones, nos vamos a ir, a esta pestaña, de formato, normalmente, nos encontramos, en esta pestaña, de fields, o campos, vamos a cambiarnos, a formato, desde aquí, aparece, lo que viene siendo, una pestaña, de page, background, que es el fondo, de la página, viene el color gris, que tenemos, pero desde aquí, pudiéramos considerar, poner otro color, suponiendo este, voy a agregar, un color, personalizado, aquí en custom color, y desde aquí, lo pudiéramos seleccionar, cualquier color, que sea, en custom color, aquí por debajo, pudiéramos agregarle, el código, de color, en mi caso, yo ya tengo uno aquí, que quiero agregar, dan enter, y aquí ya aparece, un color, que es como, un púrpuro, un morado oscuro, entonces, ese color, yo consideré, ahora, para lo que vienen siendo, las visualizaciones, también, pueden considerar, cierto color, simplemente, lo seleccionamos, cualquier visualización, nos vamos aquí, a formato, y esta visualización, también tiene algo, que hice aquí, background, que está activado, si lo desactivamos, es como dejarlo, con transparencia, sin nada de color, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, es ponerle, también un color, de fondo, también un custom color, vamos a ponerle, aquí en mi caso, le puedo agregar, este color, doy enter, y así, me pudiera ir, con todas las visualizaciones, agregando ese color, pero, antes de hacerlo, lo que quisiera mostrarles, es que, cada visualización, tiene distintas cosas, que se le puedan, hacer a su formato, por ejemplo, aquí en la tarjeta, lo tengo seleccionado, pudiéramos considerar, que para, la etiqueta de datos, que viene siendo, este número, que se muestra aquí, pudiéramos ponerle, otro color, suponiendo, cualquier color, que queramos, yo lo voy a dejar, en blanco, pudiéramos ponerle, aquí, como queremos, que se muestren, las unidades, podemos ponerle, aquí, en, que se muestren, miles, que se muestren, millones, yo lo voy a dejar, aquí en automático, algo que considerar, aquí también, es que, si, este número, que tenemos aquí, quisiéramos agregarle, aquí, un formato de moneda, o a lo mejor, aquí, los separadores, de miles, aquí, con las comas, o puntos decimales, podemos hacerlo, si nos vamos aquí, a los campos, los seleccionamos, este que dice, total quantity, y aquí, desde, las herramientas, de la medida, podemos ponerle aquí, ese formato, que queremos, si fuera, una moneda, como les comento, un porcentaje, lo podemos considerar, yo voy a agregarle, esto que significa, separador de miles, cuando lo activo, podemos ver, que nos pone una coma, porque aquí, ya es un separador de mil, si tuviera decimales, también, pudiéramos agregar aquí, el número de decimales, que queremos, en, este caso, ahora sí, para todas las visualizaciones, ya vamos a tener, separadores de miles, no solo en este, sino para todas, donde utilicemos, esta medida, nuevamente, aquí, en la visualización, de tarjeta, hay varias cosas, que pudiéramos realizar, como les comentaba, aquí, en etiqueta de datos, podemos cambiarle, la fuente, también, por ejemplo, esta segoe, pudiéramos, cambiar el tamaño, de la fuente, varias cuestiones, para la etiqueta, la categoría, que es esta, que viene aquí, por debajo, también le pudiéramos, cambiar el color, el texto, la fuente, en este caso, la categoría, se pone por debajo, del valor, si quisiéramos, esta categoría, por encima, el título, vamos a desactivar, esta categoría, y vamos a activarle, aquí, un título, y a este título, yo le voy a poner, cantidad total, total quantity, le podemos poner, aquí, que se centre, le podemos poner, otro color, si queremos, yo le voy a poner, la fuente, aquí, lo que viene siendo, la, 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 y así, lo voy a dejar, por último, para esta tarjeta, voy a agregarle, aquí, un borde, este borde, cuando lo agreguemos, pudiéramos ponerle, aquí, un radio, podemos ponerlo, aquí, de 30 pixeles, podemos ponerle, un color a este borde, el que queramos, pero, estos son ejemplos, de cosas, que podemos realizar, aquí, con cada visualización, ahora, todo este formato, que hemos añadido a esta, pudiéramos, hacer uso, de, varias cosas, que apliquen a las otras, si lo seleccionamos, y aquí seleccionamos, el format painter, y lo que hace el format painter, es que copia, este formato, a las otras visualizaciones, normalmente, funciona perfecto, cuando es una misma visualización, es decir, si utilizamos, esto, de una dona, en otra visualización, de dona, aplica perfecto, vamos a ver, cómo nos funciona, de este, con estas otras, lo seleccionamos, volvemos a seleccionar, este, format painter, seleccionamos, cada una de las demás, es decir, seleccionamos este, seleccionamos este otro, y así nos vamos, con las demás, y de esta forma, podemos aprovechar, gran parte, de lo que viene siendo, el formato de una, con las demás, y aquí ya con las otras, podemos, por ejemplo, decir, cambiarle, para esta dona, cambiarle las etiquetas, de los datos, a colores específicos, por ejemplo, aquí para película, yo voy a agregar, un color personalizado, si quieren agregarlo, también igualmente, o el color de su preferencia, ahora para el TV show, voy a agregarle, le voy a agregar este color, aquí lo que viene siendo, para la dona, también, podemos considerar, otras cosas, por ejemplo, para la leyenda, podemos posicionarla, en distintas partes, aquí está la derecha, podemos pasarla, arriba, por ejemplo, si queremos, o podemos ponerlo, arriba, en el centro, distintas posiciones, yo, en este caso, como son solo dos categorías, voy a quitar, lo que es, la leyenda, así, la deshabilito, y lo que voy a hacer, es, ponerle aquí, donde viene este valor, voy a agregarle, a qué se refiere, o esa leyenda, para eso, nos vamos aquí, ahora, al detalle, de las etiquetas, vamos a expandir esto aquí, y aquí donde dice, estilo de la etiqueta, normalmente aparece, el valor del dato, y el porcentaje del total, que es lo que estamos viendo aquí, cuatro mil, y el porcentaje, lo que voy a agregar aquí, es que nos ponga, la categoría, y el porcentaje, entonces, ya podemos ver aquí, categoría, película, porcentaje, tanto, y podemos ver aquí, más detalles, si lo queremos, para ver, cuánto es el total, que corresponde, para esto mismo, podemos cambiarle, también el tamaño, el color, por ejemplo, aquí le voy a agregar, tamaño, un tamaño 10, lo pudiera considerar, y esto, le podemos cambiar, la fuente, si queremos, podemos ponerle aquí, el número de decimales, si lo queremos redondear, yo le voy a poner, por ejemplo, 0, para que, me redondea aquí, estos porcentajes, y esto es un ejemplo, también de lo que, pudiéramos realizar aquí, con esto, ahora, otro formato, que pudiéramos aplicar, aquí es en estos, otros gráficos, de barras, cuando seleccionamos, un visualización de barras, por ejemplo, este de rating, nos aparecen, todos estos formatos, no los vamos a ver todos, por cuestión de tiempos, pero, algo muy común, también sería, cambiarle, los colores a los datos, aquí le podemos agregar, un color personalizado, aquí le agregué, este color, y también algo, que se pudiera considerar, en lo que vienen siendo, los gráficos de barras, es que nos muestre, las etiquetas, aquí lo, lo podemos habilitar, y ya nos muestra aquí, la cantidad, en resumen, si no quisiéramos verlo, así como, 2k, o 2000, pudiéramos ver, el valor completo, si, en lugar aquí, donde dice las unidades, a mostrar, en lugar de automático, lo podemos poner, en ninguno, o none, y ya nos muestra, el valor completo, en este caso, yo lo voy a dejar, así, tú puedes considerarlo, como gustes, a lo mejor, no quieres mostrarlo, y con los tooltips, esto que se ve aquí, esta etiqueta, los usuarios, pueden verlo, este es un ejemplo, también igualmente, pero ahora, esto, esto que hemos aplicado aquí, lo podemos aplicar, a estas otras, aunque por ejemplo, aquí, esto que dice rating, esto que dice total quantity, yo lo voy a hacer más chico, la manera de hacerlo, también es, nos vamos aquí, al eje y, por ejemplo, que es este rating, y aquí, esto que dice título, del eje, que está en automático, lo podemos cambiar, vamos a cambiar el tamaño aquí, le voy a poner un tamaño, 9, y esto que estaba arriba aquí, el tamaño del texto, es esto, lo que viene siendo la categoría, lo podemos aumentar, si queremos, aquí podemos ver como aumenta, entonces, lo voy a dejar así, para el eje y, y para el eje x, podemos hacer lo mismo, este, tamaño de texto, lo aumento, aquí podemos ver como aumenta, pero, el tamaño, del texto, de la categoría, lo voy a disminuir, tamaño 9, estas categorías, las pudiéramos, omitir, si queremos, aquí donde dice título, dentro, del eje y, o eje x, si lo desactivamos, ahí ya no se ve, o lo podemos considerar, como gustemos, ahora, todo esto que hemos aplicado aquí, vamos a utilizar el format painter, para estas otras de abajo, aquí podemos ver como cambia, y hacemos lo mismo otra vez, desde aquí, con esta otra de abajo, y aquí podemos ver como nos cambian, ahora, para esta, como podemos ver, para este del año de lanzamiento, no nos muestra todos los valores, la manera de hacer que nos los muestre, es aquí nos vamos a etiquetas de datos, y aquí, al final, casi al final, hay algo que se llama densidad de la etiqueta, con 50%, que significa que, nos va a mostrar los valores, para alrededor de la mitad, de los datos que se muestren, de esta forma, por ejemplo, si pusiéramos 100%, se ve un poco saturado aquí, de datos, para todos estos otros, entonces, lo podemos considerar así, o en este caso, yo lo voy a omitir, para este mismo, lo podemos dejar sin nada así, entonces, ya una vez poniendo el mouse, por encima aquí, ya nos aparece, cuánto corresponde, para lo que viene siendo el slicer, algo que pudiera considerar aquí, es que no nos muestre fondo, aquí por ejemplo, no nos muestre fondo, y ya de esta forma, yo lo puedo dejar aquí, por encima, algo también que pudiéramos hacer, todo esto lo podemos acomodar, pero antes de acomodarlo, quiero, voy a agregar aquí en insertar, podemos agregar aquí distintas cosas, por ejemplo, un texto, aquí desde este text box, lo agregamos, le voy a agregar un título, Movies en TV Shows, Titles, Repos, le voy a poner así, este texto, lo voy a poner aquí por arriba, le podemos cambiar el tamaño, podemos poner aquí, distintas opciones, que ya muchos conoceremos, podemos cambiarle todo eso, algo así sencillo, ahora seleccionamos el texto, y yo le voy a quitar el fondo, esto aquí dice Background, así lo podemos considerar, algo más que pudiéramos considerar, es que podemos agregar, imágenes o formas, varias cosas que nos pueden ayudar aquí, para el formato del reporte en general, lo que yo voy a hacer aquí, es por ejemplo agregar una imagen, suponiendo que tenemos algún logotipo de alguna empresa, o bien nos podemos ir a una página, donde podemos descargar iconos, por ejemplo una página, que les puedo recomendar, es esta de flaticon.com, aquí por ejemplo, lo que yo busqué fue purple, creo, y aquí quería descargar algún icono de eso, no tengo algún logotipo en específico, ahorita en ese momento, entonces encontré este, y este ya lo descargué, en download, entonces una vez descargado, como les comento, si ustedes tuvieran algún logotipo, lo pueden agregar, y aquí por ejemplo, puede ser el agregar el logotipo, aquí en esta parte, ya lo pueden considerar ahí, ahora si quisieran mejorar todavía más, en lo que viene siendo el diseño del reporte, Power BI no nos proporciona, muchas herramientas para los fondos, son solamente colores planos, entonces yo ya he dado, capacitaciones con respecto, a creación de interfaces con PowerPoint, que es una herramienta que muchos ya tenemos, en este caso yo les voy a compartir un PowerPoint, igualmente un tutorial, ya lo pueden ver en mi canal de YouTube, pero por ejemplo, les voy a compartir esta, plantilla de PowerPoint, donde pueden ver, ejemplos de fondos, como realizarlos, todos estos son formas, todo esto se dice un PowerPoint, por ejemplo aquí, pueden ver, algo similar, a lo que estamos realizando, es este, aquí vienen los paneles, viene como le di el formato, todo esto lo van a poder ver, en mi tutorial de YouTube, sobre como lo hice también, en esa parte, ahora cuando realicen un fondo, yo también utilizo Photoshop, aparte para realizar mi fondo, yo hice este fondo en específico, con Photoshop, si seleccionamos cualquier parte del fondo, y nos vamos nuevamente aquí a Page Background, le podemos agregar una imagen de fondo, le damos clic ahí, seleccionamos este que es Interface, por cierto, los fondos normalmente, manejan esta resolución, de 1280x720, que es una resolución similar, a la que utiliza PowerPoint, entonces lo abrimos, si quisiéramos cambiar esa resolución, nos vamos a ir aquí a, al tamaño de la imagen, al tamaño de la página, y desde aquí, en Custom, lo personalizamos, en este caso no lo haremos, aquí podemos ver que ya nos agregó el fondo, y este fondo ya tiene aquí estos cuadros, que ya habíamos agregado, lo que haríamos entonces ahora, es para cada visualización, yo le voy a quitar lo que viene siendo el fondo, y le voy a quitar el borde, para cada una de ellas, y simplemente aquí lo, lo agregamos dentro, del, cuadro, del panel del fondo, también haré lo mismo, con las demás, les voy a quitar el fondo, y les voy a quitar el borde, y voy a ajustarlo, para que cuadre aquí, en cada uno de estos, hacemos lo mismo con todas, ahora ya que hemos llegado a este punto, algo que quiero mostrarles aquí, es que a este slicer, le podemos cambiar el fondo, también aquí de los valores numéricos, si lo seleccionamos, y nos vamos aquí a numeric inputs, vamos a cambiarle lo que viene siendo el fondo, también, yo le voy a agregar este color, presiono enter, y aquí está, y ahora ya tenemos un reporte, con un diseño personalizado, a nuestras necesidades, con un fondo, que no hubiéramos podido realizar, con Power BI, pero nos complementamos, de otras herramientas, por último, también algo que quiero, dejar claro aquí, es por ejemplo, cuando seleccionamos, cualquier segmento, de una visualización, suponiendo aquí películas, si lo seleccionamos, nos resalta, en las otras visualizaciones, cuántas películas, cuántas películas, corresponden, del total, del otro segmento, por ejemplo, seleccioné aquí películas, y 1320 películas, corresponden, a Estados Unidos, mientras que el resto, es de lo demás, o en este caso, de TV show, nos va resaltando, pues por ejemplo, aquí en India, la mayoría, son películas, el resto, son shows, pero son muy pocos, aquí nos los resalta, y es lo que podemos notar, en cada visualización, si nos gusta, esta forma, por ejemplo, aquí se selecciona, un TV show, aquí también nos resalta, y si nos gusta, mostrarlo de esta forma, podemos hacerlo, pero algo que quiero, que revisemos rápidamente, es que si, seleccionamos aquí, esta visualización, por ejemplo, y nos vamos a formato, aquí en formato, seleccionamos, editar interacciones, cuando seleccionemos, editar interacciones, nos aparecen, estos botones, aquí por encima, otros iconos, un icono, corresponde, aquí por ejemplo, dice, filtrar, voy a mover, esto tantito aquí, seleccionamos esta, y aquí, nos dice uno, highlight, que es el que tiene seleccionado, y el otro es filtrar, y el otro es ninguno, es decir, cuando seleccionemos, algo aquí, no va a aplicar, ningún cambio, en este otro, vamos a poner aquí, que nos filtre, para todas las demás, que nos los filtre, entonces lo podemos hacer así, que nos los filtre, una vez hecho esto, cuando seleccionemos aquí, por ejemplo, película, ya no nos va a resaltar, simplemente, nos va a mostrar las películas, no nos va a mostrar el resto, nos está filtrando aquí, lo mismo aplica para los shows, aquí ya no nos resalta, sino que nos filtra, eso que queremos ver, únicamente de shows, en este caso, funciona como filtro, o lo podríamos realizar, con un slicer, como queramos, pero es así como funcionan, las interacciones, y lo mismo, pudiéramos hacer para las demás, si selecciono esta, quiero que nos filtre a las demás, entonces, cualquier cosa aquí, lo filtro, y ya de esta forma, cuando selecciono algo, ya nos está filtrando, todo es lo mismo, si por ejemplo, selecciono Estados Unidos, nos está resaltando aquí, en las demás, pero si le pongo aquí, que nos filtre esto, nos filtre esto también, que nos filtre aquí este otro, y hace lo mismo, por último, selecciono esta, pongo que filtre, filtre, y filtre este otro, para este otro, no lo aplico, porque este siempre tiene la opción de filtro, no se puede resaltar esta visualización, pero esas son las opciones, que tienen las otras visualizaciones, voy a mover este aquí, para arriba, suponiendo que, por ejemplo, con este slicer, si queremos que este slicer, solo funcione, para ciertas visualizaciones, podemos ponerle aquí, que por ejemplo, que no nos filtre esta, y cuando estemos filtrando aquí, no nos va a afectar en esta, pero en realidad, en este caso, si queremos que nos los filtre, pero es un ejemplo de, si queremos filtrar ciertas visualizaciones, con un slicer, simplemente aquí ponemos, a cuáles queremos que, nos filtre, con lo que vienen siendo las interacciones, para ahora sí, ya que no queremos utilizar interacciones, nos vamos otra vez a, formato, tenemos que seleccionar cualquier visualización, y aquí, presionamos el botón, y de esta forma ya, nos funciona, ahora de esta forma, ya podemos empezar a analizar, lo que viene siendo este reporte, y, es básicamente, algo muy sencillo, porque aquí estamos viendo, 5800, títulos, de películas, y shows, podemos ver el porcentaje, para cada uno de estos segmentos, podemos ver el rating, podemos analizar cada uno de estos, pudiéramos, seleccionar uno, un rating por ejemplo, y ver cómo se comporta, con respecto, a lo demás, igualmente un país, por ejemplo, si seleccionamos, Estados Unidos, podemos ver aquí, cuánto corresponde, Estados Unidos, cuánto porcentaje, de películas y shows, cuánto corresponde, a cada uno de los ratings, para lo que viene siendo, de Estados Unidos, podemos ver, cómo se comportó, para Estados Unidos, los lanzamientos, por año, aquí podemos ver, que desde 2015, fue cuando se tienen, considerables lanzamientos, India también, si seleccionamos India, aquí nos aparece, que shows, corresponde a 7%, y películas, 93%, ellos están haciendo, más películas, que cualquier otra cosa, y podemos ver, el comportamiento, en los últimos 20 años, si seleccionáramos, por ejemplo, también, Canadá, Canadá, tiene otra proporción, otra distribución, por año, Japón, Japón, está también, más dentro de TV shows, cosas, que pudiéramos empezar, a analizar, igualmente, aquí podemos ver, por ejemplo, 2019, 2019, se realizaron, más shows, que películas, en todos los países, y podemos ver, cómo fue, que se comportó, en los distintos años, todo eso, pudiéramos empezar, a analizar, nos puede requerir, más tiempo, analizarlo, pero ahí, se los dejo, para que jueguen, un poco, con este reporte, pero por último, y sin que se me olvide, lo que les quería mostrar, es por ejemplo, si nos vamos, al archivo, excel, al que, con el que comenzamos, aquí de este, archivo, vamos a, voy a copiar, aquí por ejemplo, voy a copiar, unos cuantos, por ejemplo, aquí, copio todo esto, voy al final, voy a pegarlo aquí, en la última fila, voy a poner, que todos estos, corresponden a 2020, suponiendo, que se actualiza, esta, base de datos, o esta fuente, con, con lo que vienen, siendo títulos, de 2020, ya tenemos, todos estos, nuevos títulos, de 2020, si lo guardo, y ahora, aquí me voy, a este Power BI, únicamente, lo que tendríamos que hacer, es actualizarlo, una vez actualizado, podemos ver, cómo es que aumentó, ahora, podemos ver aquí, que aumentó 2020, todo esto, y podemos ver ahora, las nuevas, cantidades, nuevas distribuciones, y así sucesivamente, cuando tengamos fuente de datos, las estamos actualizando, simplemente, en Power BI, desktop, lo actualizamos, y nos aparecen, todos esos nuevos registros, y esto, ya Power BI, nos ofrece más opciones, cuando utilizamos, los servicios, de Power BI, podemos calendarizar, actualizaciones diarias, cada cierto tiempo, eso es algo, que, nos puede facilitar, mucho la vida, de, con los usuarios, que pueden saber, que a cierta hora, en tal día, van a tener, la información actualizada, y con opciones, más complejas, realizando medidas, con DAX, podemos, por ejemplo aquí, agregar, lo que viene siendo, la fecha, y hora, de la última actualización, vamos a culminar, esta sesión, y espero, que con todo esto, que acabo de explicar, te brinden, nuevas ideas, o métodos, para trabajar, si esta es la primera vez, que utilizas Power BI, espero hayas podido, descargarlo, y realizar esta práctica, hay varias cosas, que se pueden lograr, y esto, que acabamos de ver, es algo básico, y aún así, siendo básico, puede ser que hayas tenido, dudas, o conflictos, de cómo utilizarlo, te invito a que, agregues comentarios, con tus dudas, de tenerlo, o igualmente, seguir mi canal, de YouTube, para ver otros tutoriales, desde introductorios, hasta más complejos, y avanzados, entonces, puedes continuar, de esa forma, muchas gracias, por haberme acompañado, en esta sesión, y espero que, todo esto, te sea, de gran provecho. Gracias. 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 Gracias.